Bienvenidos a nuestro canal. En este video exploraremos el emocionante mundo de la ingeniería de reactores en la industria química. Descubriremos cómo se diseñan y operan los reactores químicos para producir productos a gran escala de manera eficiente y segura. Si te apasiona la química y la ingeniería, este contenido es para ti. Comencemos. Un reactor químico es un dispositivo o equipo diseñado para llevar a cabo reacciones químicas de manera controlada. En un reactor químico, los reactivos se combinan y reaccionan entre sí para producir productos químicos deseados. Estos reactores pueden variar en tamaño y complejidad, desde pequeños recipientes de laboratorio hasta grandes unidades industriales utilizadas en la producción a gran escala. Los reactores químicos pueden ser de diferentes tipos y la elección del tipo de reactor depende de diversos factores, como el tipo de reacción química, la cantidad de reactantes involucrados, las condiciones de operación y las características del producto deseado. Los reactores químicos juegan un papel fundamental en la industria química y en la producción de una amplia variedad de productos, desde productos farmacéuticos y materiales plásticos hasta alimentos y combustibles. Su diseño y operación son cruciales para garantizar que las reacciones ocurran de manera segura, eficiente y con el producto deseado en las condiciones óptimas. Algunos factores a considerar en el diseño de un reactor químico son la cinética de la reacción, el equilibrio y la selectividad. Los modelos matemáticos son herramientas fundamentales en el diseño y análisis de reactores químicos, ya que permiten predecir y entender el comportamiento de las reacciones químicas y el flujo de reactantes y productos dentro del reactor. Estos modelos ayudan a optimizar el diseño y la operación del reactor, maximizando la eficiencia, la producción y la seguridad. Los avances en la simulación computacional y el uso de software especializado han permitido una mayor precisión y eficiencia en la predicción del comportamiento de los reactores y en la optimización de sus diseños. Algunos tipos comunes de reactores químicos son reactor BACH, reactor de flujo continuo, reactor CSTR, reactor PFR, reactor BACH secuencial, reactor catalítico. Un reactor BACH, también conocido como reactor por lotes, es un tipo de reactor químico en el que se lleva a cabo una reacción en un solo lote o cantidad de reactivos a la vez. A diferencia del reactor CSTR, que opera de manera continua, el reactor BACH tiene un enfoque discontinuo, es decir, cada lote de reacción se carga, se lleva a cabo la reacción y luego se descarga. Un reactor CSTR es un tipo de reactor químico que se utiliza para llevar a cabo reacciones químicas en fase líquida. Es uno de los diseños de reactores más comunes y ampliamente utilizados en la industria química y de procesos. Un reactor PFR, también conocido como reactor de flujo de pistón o reactor tubular, es un tipo de reactor químico en el cual la reacción se lleva a cabo en un tubo o conducto largo y estrecho. En este tipo de reactor, los reactivos fluyen continuamente a través del tubo y la reacción química ocurre a medida que los reactivos se desplazan a lo largo del reactor. Un reactor PBR, también conocido como reactor de lecho empacado, es un tipo de reactor químico que se utiliza para llevar a cabo reacciones en fase gaseosa o fase líquida que involucran catalizadores sólidos. En este tipo de reactor, el catalizador se encuentra en forma de partículas sólidas que se empacan dentro del reactor en un lecho fijo. Características del reactor Batch. Carga y descarga de lotes. En un reactor Batch, se cargan los reactivos en una cantidad determinada para una sola reacción. Una vez que la reacción ha alcanzado el punto deseado, por ejemplo, el grado de conversión o el tiempo de reacción establecido, se detiene la alimentación de reactivos y se descarga el producto final y los subproductos. Flexibilidad. El reactor Batch es altamente flexible, ya que cada lote de reacción puede ser diferente y ajustado según sea necesario. Esto permite llevar a cabo diferentes tipos de reacciones en el mismo equipo. Control de reacción. Al operar en lotes, es más fácil controlar y ajustar las condiciones de reacción en comparación con los reactores continuos. Se pueden modificar las concentraciones, temperaturas y otros parámetros para optimizar la reacción. Fácil limpieza y mantenimiento. Debido a que cada lote es independiente, es más fácil limpiar y realizar tareas de mantenimiento en el reactor Batch. Aplicaciones específicas. El reactor Batch es adecuado para reacciones que requieren una etapa de mezcla o agitación específica. Reacciones con múltiples etapas y procesos en los que los productos deben ser aislados o purificados entre cada lote. Un reactor CSTR tiene las siguientes características principales. Diseño del tanque. El reactor consiste en un tanque cilíndrico vertical o horizontal con una agitación mecánica o una circulación de fluido para garantizar una mezcla completa y homogénea de los reactivos en el tanque. Alimentación continua. Los reactivos se alimentan continuamente en el reactor y los productos y subproductos se extraen de manera continua o periódica para mantener el equilibrio en el sistema. Mezcla constante. Debido a la agitación o circulación constante, la concentración de los reactivos es uniforme en todo el volumen del reactor, lo que facilita el seguimiento y control de la reacción. Temperatura y presión controladas. Es posible controlar la temperatura y la presión del reactor para mantener condiciones óptimas de reacción. Comportamiento pseudoestacionario. En un reactor CSTR, se asume que las condiciones dentro del reactor son constantes en cualquier punto del tiempo, siempre que no haya cambios significativos en los flujos de alimentación y extracción. Esto se conoce como comportamiento pseudoestacionario. Características del reactor. PFR, flujo continuo. Los reactivos se alimentan de manera continua en un extremo del reactor, mientras que los productos y subproductos se recogen en el otro extremo. Esto permite una producción constante y continua de productos durante todo el proceso. Tiempo de residencia variable. A medida que los reactivos fluyen a lo largo del reactor, el tiempo de residencia se puede controlar, ajustando la velocidad de flujo y la longitud del reactor. Esto es importante para optimizar la velocidad de reacción y la selectividad del producto. Características del reactor PBR, lecho fijo. El catalizador se coloca en el reactor en un lecho fijo y no se mueve durante la reacción. Esto permite una interacción constante entre los reactivos y el catalizador, lo que facilita la eficiencia de la reacción. Alta superficie de contacto. Debido a que el catalizador se encuentra en forma de partículas, proporciona una gran área superficial para que los reactivos reaccionen con el catalizador, lo que aumenta la velocidad de reacción. Control de temperatura. El reactor PBR permite un control preciso de la temperatura, lo que es esencial para muchas reacciones catalíticas. Mayor tiempo de residencia. Los reactivos deben pasar a través del lecho de catalizador para completar la reacción, lo que da como resultado un tiempo de residencia más largo en comparación con otros tipos de reactores. Esto puede ser beneficioso para reacciones que requieren un tiempo de reacción prolongado. Baja inversión de energía. Dado que el catalizador permanece fijo en el reactor, no se requiere energía adicional para mantenerlo en suspensión, lo que reduce la inversión de energía en comparación con otros tipos de reactores. El reactor Batch se utiliza ampliamente en la industria química y farmacéutica, donde es común realizar síntesis químicas, fermentaciones, destilaciones y otras operaciones. Aunque es versátil y fácil de controlar, su principal desventaja es que el proceso es menos eficiente en términos de tiempo y recursos que los reactores continuos, especialmente para grandes volúmenes de producción. La elección del tipo de reactor dependerá de las necesidades específicas de la reacción y los requisitos del proceso. El reactor CSTR es adecuado para reacciones en fase líquida, reacciones que no generan grandes cambios de volumen y reacciones altamente exotérmicas, ya que la agitación y la rápida disipación del calor evitan problemas de acumulación de calor. Además, permite el control de las condiciones de reacción y la producción continua de productos, lo que lo hace eficiente en términos de tiempo y recursos. Sin embargo, también tiene algunas limitaciones, como dificultades para llevar a cabo reacciones heterogéneas o reacciones con cambios de fase. En esos casos, otros tipos de reactores, como los reactores de lecho fijo o los reactores de flujo continuo, pueden ser más apropiados. El reactor de lecho empacado se utiliza en diversas aplicaciones industriales, tales como hidrogenación, para reducir los dobles enlaces en compuestos orgánicos, como en la producción de aceites vegetales hidrogenados. Oxidación, para oxidar compuestos orgánicos y producir productos químicos valiosos, como ácido acético o peróxido de hidrógeno. Deshidrogenación, para eliminar átomos de hidrógeno de compuestos orgánicos, como en la producción de etileno. Hidrodesulfuración, para eliminar azufre de productos petrolíferos y mejorar su calidad. Procesos de separación, para llevar a cabo procesos de separación y absorción en la industria química. El reactor PBR es una opción eficiente para reacciones catalíticas y procesos de separación, en los que se requiere un alto rendimiento y control de la reacción. El reactor de flujo de pistón se utiliza en diversas aplicaciones industriales, tales como síntesis química, para la producción continua de productos químicos y materiales a gran escala. Polimerización, para la producción de polímeros y plásticos. Tratamiento de aguas residuales, para llevar a cabo reacciones de oxidación y reducción en el tratamiento de aguas residuales. Producción de energía, en la producción de energía a partir de biocombustibles y otros combustibles renovables. El reactor PFR es una opción eficiente para reacciones químicas, que requieren un tiempo de residencia controlado y una producción continua de productos. Los sistemas de control en los reactores químicos son fundamentales para garantizar una operación segura, eficiente y confiable. Estos sistemas ajustan automáticamente las variables del proceso para mantener las condiciones de operación dentro de los límites deseados y asegurar que la producción se lleve a cabo de manera óptima. Un diseño bien concebido facilita la escalabilidad del proceso, permitiendo que se adapte a diferentes escalas de producción según las necesidades. Eficiencia de producción. Un diseño adecuado de reactores químicos, permite optimizar la producción de productos deseados, minimizando la formación de subproductos no deseados y maximizando el rendimiento de las reacciones químicas. A medida que el tamaño del reactor aumenta, la transferencia de calor se vuelve más compleja. La distribución de reactivos y productos en la fase líquida o gaseosa debe ser controlada cuidadosamente para mantener una alta eficiencia en la conversión de reactivos. A mayor escala, los riesgos asociados con reacciones químicas peligrosas aumentan. Lograr una agitación y mezclado adecuados en un reactor más grande puede ser un desafío. La selección de materiales adecuados para el reactor a mayor escala es esencial para resistir las condiciones de operación, la corrosión y la presión generada. Al aumentar el volumen del reactor, es posible que se generen reacciones secundarias no deseadas. El diseño del reactor debe ser optimizado para garantizar una distribución homogénea de los reactivos. Escalar un reactor puede implicar altos costos de inversión y operación. Se deben realizar estudios económicos y de viabilidad para garantizar la rentabilidad del proceso a gran escala. Al aumentar el tamaño del reactor, pueden surgir nuevas regulaciones y requisitos de permisos que deben cumplirse para garantizar el cumplimiento de las normativas ambientales y de seguridad. El diseño de reactores químicos ha llevado al desarrollo de nuevas tecnologías y metodologías, como la nanotecnología y la catálisis, que han revolucionado la industria química. El diseño de reactores es crucial para el desarrollo de nuevos productos y procesos, permitiendo la síntesis de compuestos químicos novedosos y útiles para diversas aplicaciones. Un diseño adecuado de reactor contribuye a mantener un control de calidad en la producción, asegurando que los productos cumplan con los estándares requeridos. Un diseño bien pensado considera la seguridad y previene posibles riesgos asociados con reacciones peligrosas, minimizando la posibilidad de accidentes y asegurando una operación segura. Un diseño eficiente permite reducir costos operativos, energéticos y de materiales, lo que se traduce en una mayor rentabilidad para la industria. Al maximizar la eficiencia de producción y minimizar la generación de residuos, un diseño de reactor químico sostenible ayuda a reducir el impacto ambiental y a promover prácticas más amigables con el entorno. Presentamos los tipos comunes de reactores químicos. Batch. Aquel en el que los reactivos se agregan y se dejan reaccionar por un periodo de tiempo. Una vez alcanzada la conversión deseada o al término de la reacción, los productos se separan del reactor. Flujo continuo. Los reactivos se alimentan continuamente mientras los productos se retiran de manera continua. Pueden ser de flujo pistón, PFR o de flujo tubular. CSTR. Es un reactor de flujo continuo donde los reactivos se mantienen en una mezcla homogénea y constante mediante agitación constante. PFR. Es un reactor de flujo continuo en el cual los reactivos fluyen a través del reactor en una corriente de tapón sin mezclarse con los productos. Batch secuencial. Es una combinación de reactores Batch conectados en serie, lo que permite realizar varias etapas de reacción de manera secuencial. Reactor catalítico. En estos reactores se utilizan catalizadores para acelerar la velocidad de la reacción y mejorar la eficiencia. El diseño de reactores químicos es esencial para lograr una producción química eficiente, segura, rentable y sostenible. Contribuye al avance tecnológico y a la generación de productos que mejoran la calidad de vida y satisfacen las necesidades de la sociedad. Te invito a unirte al canal y dar sugerencias en los comentarios para un próximo video. Hasta la próxima.